Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Anthony Lozano en México para firmar con el Santos. El capitán de la selección de Honduras, Anthony Lozano, ya se encuentra en México para firmar su vinculación con el equipo de Santos Laguna de la Primera División. El catracho ya solventó su permiso de trabajo antes de firmar su contrato por tres años. Se sometió a pruebas médicas. El hondureño no escondió su alegría por la oportunidad de cambiar de club y de liga y detalló de que hace bastante tiempo viene negociando con el club azteca. Contento con muchas ganas, entusiasmado por esta nueva experiencia. Agradecido con el club por la confianza y ganas de empezar ya. Llevamos hace algún tiempo en contacto, pero había contratiempos con mi club en España. Ya, gracias a Dios, se fue dando bien y estoy con muchas ganas de integrarme al equipo. El delantero manifestó que el proyecto que le presentaron los dirigentes del Santos lo motivó y no negó que también buscaba cambiar de aires tras casi 10 años jugando en España. Tuve una reunión con los directivos y me enseñaron con proyectos muy interesantes. Yo tenía ganas de venir y cambiar de aires. Venga a un buen lugar. El Choco contó a los medios mexicanos que los hondureños son grandes seguidores de la liga MX y más del Santos por el paso de los hondureños Juan y Dolmo Flores. En Honduras son muy fanáticos del fútbol mexicano y sé que es una liga competitiva. Para mí es un reto estar aquí. Sé de Santos Laguna por ellos. Juan Flores fue técnico mío cuando empezaba en el Olimpia y siempre él habló bien del club. Eso sumó para que yo viniera aquí. Por otro lado, Alan Cervantes viaja a CDMX para cerrar su fichaje con el América. Este miércoles, el volante Alan Cervantes viajó a la Ciudad de México para arreglar su contrato con las Islas del América, con lo cual culmina su etapa como integrante del equipo de Santos Laguna. Desde hace algunos días, el mediocampista mexicano ha estado envuelto en rumores sobre su posible partida al equipo bicampeón del fútbol mexicano hasta este día en que fue liberado por parte del conjunto lagunero para acudir a Coapa para los exámenes médicos y la firma de su contrato. El conjunto azul crema, según medios capitalinos, destrabó la negociación con Santos al permitir que los futbolistas azul cremas Juan Otero y Santiago Naveda participaran en la operación. Alan Cervantes se iría con dos condiciones. Se menciona que el conjunto capitalino concretó la compra de Cervantes a partir de dos condiciones que reincindieran el contrato de Juan Otero para que partiera a Sporting de Guijón y la otra que presentara a Santos a Santiago Naveda con opción a compra a fin del préstamo. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Alan Cervantes en Santos Laguna? Así que el canterano de Chivas termina su etapa como albiverde, organización a la que arribó en 2020 acumulando 121 partidos con el equipo lagunero. Y el torneo pasado del clausura 2024 fue el segundo máximo recuperador con 71. Ya por último, ¿por qué Juan Otero y Naveda destrabaron la compra de Alan Cervantes? El conjunto azul crema no quiere dejar pasar la oportunidad de armar un super equipo con una calidad de plantilla grande, que haya profundidad en todas las líneas. Por ello, ha apostado por Cervantes, quien no vive su mejor nivel actualmente, pero que tiene todo para brillar. Sin embargo, las trabas que hubieron se lograron solucionar a partir de dos futbolistas azul cremas, Juan Otero y Santiago Naveda, pues ambos fueron importantes para poder gestar la compra de Cervantes, a quien André Yardiné ve con buenos ojos en Coapa. Según informó la cuenta de Twitter de DiegoL90MX, el conjunto azul crema concretó la compra de Cervantes a partir de dos condiciones. La primera, que rescindieran el contrato de Juan Otero para que pudiera partir al Sporting de Guijón. La segunda, que prestaran a Santos a Santiago Naveda con opción a compra a fin del préstamo. Se habla de que es cuestión de horas para que América haga oficial su llegada, y así se incorpore al plantel para estar disputando la jornada 3 del fútbol mexicano, por lo que no estaría ante Querétaro en la fecha 2. Esto por el movimiento que habrá de Torreón a Ciudad de México. América accedió a la solicitud de Santos, pues de esta forma el cuadro del norte de México dejará de frenar la venta de Alan Cervantes con destino al nido de Coapa, ya que las águilas les han puesto sobre la mesa, al menos de manera temporal, el recambio directo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.